Nosotros, más que acompañando, lo representamos nosotros, porque yo soy miembro de FETRAN y yo tengo Ricardone a cargo, así que bueno, con la protesta, ya hace más de 20 días, esta presidenta comunal, no sé dónde quiere llegar con los compañeros, porque ya le debe dos meses a los compañeros, más el aguinaldo, y encima con el agravante que el viernes a un grupo de subsidiados le dio los cheques falsificados, falsificando la firma, aparte de eso se lo dio para el 214, creo que están un poquito atrasados los compañeros, se olvidaron de cobrarlos. Es una vergüenza, una toma de pelo, pero sí tuvo plata para pagarle al hijo al principio de año a las empresas que ella tiene, que tiene en familiar, ¿no?, acá adentro, y aparte de eso para poner un grupo de seguridad en la casa, que llámese cámara de seguridad, llámese todo eso, el sábado la terminó de instalar y no para pagarlo a los compañeros. Hoy cortamos definitivamente el ingreso a Ricardone y de acá a 10.30 a 11 nos vamos a instalar con una carpa enfrente de la casa de ella, porque si ella puede tomar mate, comer, puede estar tranquilo con su familia, los compañeros hoy no pueden llegar a la casa porque no tienen para el pan, para la comida, no tienen para los pañales de los chicos, para pagar el alquiler, para nada. Yo creo que la situación es gravísima, entonces no la vamos a dejar tranquila a ella tampoco, que vea un poco la situación de la gente que tiene a cargo. Para eso todavía es la Presidenta Comunal, ¿no? El monto que adeuda la comuna, ¿a cuánto asienta? Y calcularle que cada mes son arriba de 1.200.000 pesos, ya tiene dos meses acumulados. 2.400.000. Sí. Nosotros queremos que le paguen los compañeros y que se solucione esto de una vez por todas, ¿no? Tendrá que ir a ver la provincia, tendrá que ir a ver donde sea. Acá tenemos un senador que vive acá en Ricardone, ¿por qué no lo habla? Si varias veces lo ha hablado para solucionar otro conflicto, sí. Y hoy lo puede hablar también, si sigue siendo todavía la Presidenta Comunal. Mirá, se han solidarizado algunos vecinos, nos han traído, nos han alcanzado algún tipo de elemento como para hacer las ollas populares, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero los muchachos están desvalidos, completamente desvalidos. El único sustento que tienen son los sueldos. Y bueno, por allí, esto es la gravedad de lo que decía Carlos recién. Es una situación bastante agravante ya. El apoyo lo tenemos. Apoyo a algunos vecinos que están enojados por la situación del humo. Pero nosotros solamente queremos cobrar y no queremos llegar a esto. Pero bueno, si es la solución, si ellos no solucionan, vamos a seguir así. Le pedimos disculpas a la gente del pueblo, porque nosotros necesitamos cobrar hoy 20. Y hay familias, como dijeron mis compañeros, hay familias que tienen que cobrar, comer. Y si no, se soluciona el problema. Estamos a punto de hacer una regional para ver qué medida va a tomar también la parte de la región. Ricardo Ricardón, donde yo soy miembro de la regional, para ver de qué manera vamos a incrementar esta medida de fuerza. Así que yo lo que les digo a los vecinos de Ricardón y a la parte de San Lorenzo, que es lo que estamos en este corte perjudicando, es que esto es una vergüenza. No se ha visto en la provincia, alguien, una persona, un presidente comunal que no se dé cuenta de la forma que están tratando los compañeros. Porque si tiene empresa familiar en la comuna, si te fue mal en las elecciones, todo entendemos, ¿no? Esto es política. Nosotros respetamos la época de elecciones y dejamos pasar las elecciones para reclamar lo que ya le venían debiendo a los compañeros. Y hoy, porque le fue mal, le pago a mi hijo que tiene la empresa acá conmigo y me cago en los compañeros. ¿Sí? Pongo cámara de seguridad en mi casa y me cago en los compañeros. Y bueno, me parece que si ella se cago en los compañeros, nosotros nos vamos a cagar en ella. Nosotros estamos viendo de la manera más legal tomar la comuna porque ir y tomarla, así como nosotros pensamos, no. Porque la comuna está muy sucia, muy perjudicada en el sentido económico y no queremos hacernos cargo ni ser responsables de que después digan, uy, no, porque ellos tomaron la comuna, se perdieron tal papel, ¿sí? Y todo lo demás me llevó para mi casa. No le vamos a dar lugar que se lleve nada, ya se llevó lo que se tenían que llevar y se está llevando. Creemos que nosotros vamos a entrar como corresponde, con un abogado, con un escribano. Sería lo último que haríamos para que alguien nos escuche. Yo creo que los compañeros de Ricardo le han votado a los senadores, han votado a los gobernadores. Bueno, acá alguien se tiene que hacer cargo de esta situación. La presidenta, la presidenta comunal actual, es el partido que está gobernando la provincia. No sé por qué hoy desconocen la magnitud de este problema. No pasa nadie. No, no pasa nadie. Solamente las urgencias, todo tipo de urgencias pasan. Otro no.